Bueno, señores, y lo que sí se reinicia a partir de la segunda fase de la desescalada es la actividad en las iglesias en la República Dominicana. Ya las iglesias están preparadas para reiniciar actividades. La Mesa del Diálogo y Representación Cristiana llamó a las iglesias evangélicas a prepararse para la apertura de los cultos este domingo, pero siempre guardando las medidas de protección y distanciamiento social exigidas por las autoridades a fin de evitar el contagio del COVID-19. En un comunicado que emite Nércido Borsedeño, presidente de la Mesa del Diálogo y Representación Cristiana, agradeció al gobierno que haya autorizado la reapertura de las iglesias, las cuales rinden una labor social, comunitaria y espiritual a favor del pueblo dominicano. Afirma que para la apertura, los diferentes concilios e iglesias independientes acomodan sus locales para mantener el aislamiento social y las medidas de higiene contempladas en el protocolo oficial. Las iglesias mantendrán comunicación con las autoridades para determinar los niveles de mitigación en su comunidad. O sea, las iglesias reinician este domingo sus cultos, pero solo van a poder realizar esos cultos una vez a la semana. O sea, solo los domingos se van a poder realizar esas actividades durante esta fase. Solo los domingos podrán las iglesias realizar su culto. Y las iglesias entonces avanzarán en la tercera fase a que podrán tener actividades tres días a la semana a partir de la otra fase, la tercera fase. Pero ahora, el reto está en las iglesias en cumplir con el protocolo de aislamiento. Y si una iglesia tiene un local muy pequeño y tiene mucha gente, tendrá entonces que dividir las actividades porque no pueden llenar una iglesia y tener toda la gente junta. Así es que ahí está, señores. El distanciamiento social hay que garantizarlo y hay que hacer los cultos y todo con un horario reducido. No puede ser cuestión de que, bueno, los domingos están permitidos, vamos a estar el día entero en la iglesia. Eso tampoco va a ser así. Todo un protocolo que van a tener las iglesias y que el protocolo que está estableciendo el gobierno y que seguro va a llegar a cada iglesia y que cada iglesia tendrá que cumplir con ese protocolo porque es lo ideal que se cumpla con lo que están planteando las autoridades. Ojalá que todas las iglesias logren cumplir con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!